Señor llévame a tu santo, y al lugar al santo, a la tarde bronce, si yo tu rostro quiero ver, pásame la noche, por donde estás el poder cantar, vengo a vencer en justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del poder, venolu, te h difícil aleman, Santísimo, por donde estar mita, vengo a vencer en justicia, Gracias.